Evangelio de hoy, jueves 14 de octubre de 2021, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 30. Ahora, la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia a los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificando al que apela la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplica. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda en el Señor. Del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11. Versículos del 47 al 54. En aquel tiempo, dijo el Señor. Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis, porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación, se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta de la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito. Se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros que no habéis entrado, y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!